Wuh! Ey, B Quiero regresar, nah, nah, mamá Quiero regresar, nah, nah Ey, todo parecía normal y de repente Bobby Bebiendo en una guinea no salió la poli Digo un dominguito, tranqui, de repente movie Teníamos dos boys, no eran teletubbies Paniqueaba Scooby Dooby Se escucha el comando gritando dos, siete, cinco Después de haber buscado con la INCO Dicen que la fea siempre viene después de los lindos Y yo dudo que tú acabes distinto No quiero regresar donde tientan mi suerte Donde hay almas vengativas, donde huele a muerte Donde no cuentan los días, veces, ni los meses Donde el más grande, no siempre que el más fuerte Donde hay que estar despierto 24-7 Donde el que es menor, tú piensas, te tiene en su mente Donde el sentimiento se mantiene inerte Donde hasta el más firme se te tuerce Soparse, sencillo para que complicarse Mejores que se aparte, si es que este no es su arte Mi arte es miles de versos dedicarles Yo no hago la movie, yo me encargo de contarles Y ahora, ¿quién se hace cargo? ¿Quién dice es mía? ¿Quién mete 80 meses en una celda fría ¿Quién se pierde ver crecer a su propia cría? ¿Quién se aguanta los mendrugos y las anomalías? Mezclan Coca con María, mínimo tres al día Un bad night, kinky life, pa' entre en armonía Que era un gangsta decía, hasta que llegó el día No hacen en práctica lo que hablan en fucking teoría Normal y de repente Bobby Bebiéndonos una guine nos salió la boli Digo un dominguito, tranqui, de repente movie Teníamos doctor, no eran teletubbies Panique hago scooby dooby Se escucha el comando gritando dos, siete, cinco Después de haber buscado con ahínco Dicen que la fea siempre viene después de lo lindo Y yo dudo que tú acabes distinto No quiero regresar donde tientan mi suerte Donde hay almas vengativas donde huele a muerte Donde no cuentan los días a veces ni los meses Donde el más grande no siempre que el más fuerte Donde hay que estar despierto 24-7 Donde el que menos tú piensas te tiene en su mente Donde el sentimiento se mantiene inerte Donde hasta el más firme se te tuerce Buscan rastros de pólvora que no van a encontrar Es cierto que hay dos pipas pero no están detonadas ¿Qué tienes? Son los dueños, me pregunta el fiscal Y como no soy chota, respondo yo no sé nada Pensando en un feeling, tú y que me esfumo mili Una fuga como el gran Houdini Oh God que es este feeling, es que me siento débil Hicieron una chiquitolina pa' ponerme mili Me aceleran los pálpitos, me pongo lánguido Están lanzando mis sueños geláticos Pero no tan rápido, quieto en estático Que hay más de 15 lince todos con su plástico Y un paso en falso Que puede costar la vida o la libertad El kinky nunca quiso regresar Na, na, todo parecía normal y de repente boh Verdiéndonos una guine nos salió la poh Digo un dominguito tranqui y de repente muh Teníamos dos poh y no eran Tele2 Panique a un Scooby-Doo Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Doo Panique a un Scooby-Doo, 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 Scooby-Doo Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Doo Están plantados de corazón Para proclamar libertad a los cautivos Liberación a los prisioneros Isaías 61-1 El kinky, ya compadre El menor El preso agobiado será liberado pronto Solo desesperen The Kinky Gang, Kinky Lifestyle Real boss, real fucking boss Yo Manuel El producto más caro, Alex Tain El llamo White Pony Niño Treinta The beat maker By any means Esto simplemente es La trama para todos ustedes Oneness Meditation Son vivencias, si Think outside the box Vivir y ser feliz El cups El cu Burns